hola bienvenidos un día más al canal ya os dije que os iba a enseñar las cositas que estaba haciendo de decoración con mis manos así que pues hoy os traigo otro vídeo con cositas de decoración para hacer con tus manos para tu casa a tu casa tú y yo para mí que lo acabo de hacer a ver si os gusta y hoy pues mira vengo peli lisa que es una palabra que me decís alguna de vosotras en los comentarios y que me hace muchísimas gracias peli lisa vengo yo hoy y por cierto si alguna quiere saber dónde me he comprado esta belleza de tos de crochet siento decir que no lo puedo decir porque me la ha hecho mi mamá si es que en mi casa pues nos gusta hacer cositas con las manos llegaron los people guarda los chihuahuas aquí estamos hoy con una pistola de silicona cuántas veces cuántas veces me habéis dicho ahí porque no puedes hacer cosas con silicona deja de coser que a mí no me gusta coser pues nada dicho y hecho aquí hoy venimos pistola en manos y es que esto no va a ser más sencillo porque es total y absolutamente imposible como va a ser difícil con esto en la manita en fin que vengo a enseñaros a hacer un falso tapiz con lanas que tengáis por casa o que las compré yo concretamente las he comprado porque los colores que me apetecía pues no los tenía por casa y un trozo de tela sin más chimpún porque ya os digo una cosa los tapices son carísimos cierto es que tienen muchísimo trabajo detrás que normalmente todos están hechos a mano y son tejidos no pegados pero nosotros nos vamos a hacer un falso tapiz en un momentito y nos va a quedar precioso tanto es así que yo me lo he hecho una tarde viendo dinastía que porque porque señor porque ahora yo voy y me engancho dinastía pero oye es que no lo sé yo pues normalmente cuando coso o cuando cualquier cosa con las manos lo hago en el salón y habitualmente me pongo la tele y digo pues que pongo pues pongo netflix que veo por dinastía oye que me recordó a mí a cuando yo era chica que en mi casa se veía sobre todo mi tía era una amante de dinastía me la como la he hecho tanto de menos en fin que no que me he hecho mi falso tapiz viendo dinastía que oye no está nada mal está entretenida no es la dinastía de antes que no sé si la recordaréis que algunas seréis muy jóvenes y no tendréis ni idea de lo que hablo y otras pues me imagino yo que sí que algo de dinastía habréis oído que vamos que vamos al lío que os enseño como lo hago ah 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 The one that showed me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one that showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And we're smiling Holding on to your time I guess our hearts can align And it feels so right It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew it's you, yeah Boy, the one that showed me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one that showed me if we're together It don't matter if it rains It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy Don't worry, don't worry about tomorrow Don't worry, tomorrow, for now You're everything in my day I love the way you're like a song You know my heart Cause you know me, you know my heart Cause you know me, you know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah, alright The one that showed me now and forever No, you'll never be alone All day, oh yeah, all day I can't let you know that you're my boy The one that showed me if we're together It don't matter if it rains I will love you every day As long as you're in my arms, boy The one that showed me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one that showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy Do you want to know? Well, I think I'm about you And I think I have to listen Because The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come, won't you come along? And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's fine Something's telling me it's fine When you came to me Oh, I knew it's you, yeah Boy The one that showed me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one that showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And we're smiling Holding on to your tie I guess our hearts can't lie And it feels so bright It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now It's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's fine When you came to me Oh, I knew it's you, yeah Boy Y fin ¿Habéis visto lo que he tardado? Si es que no se tarda nada Es súper sencillo Y oye Que queda un montón de resultón Que tú le puedes poner los colores Que quieras Que en vez de ponerlo como yo Todo con flecos Puedes añadirle borlones Puedes añadirle pompones también Todo lo que se te ocurra Pero el caso es que De verdad es súper sencillo Y que el efecto es bastante bonito Otra de las cosas que quería comentaros Es donde yo lo he colgado Yo he utilizado una rama de árbol Para colgarlo Os dije a través de Instagram Que paseando a mis pelusas Me di cuenta de que había un árbol tirado Un árbol finito Un árbol joven Pero pues nada Se había salido de su sitio Y el pobre pues se había muerto ¿Qué le vamos a hacer? Y tal y como estamos Yo no sé cómo estarán en vuestras ciudades Pero en la mía En la mía lo están dejando todo Con el rollito del COVID Oye Que aquí no se preocupa nadie de nada Están los jardines Pues eso Dejaos de la mano de Dios Y esta criatura de arbolillo Pues estaba muerto ¿Qué hice yo? Pues que me llevé una rama para mi casa Porque no hay nada mejor Que darle una segunda vida A lo que antes ya la tenía No Me he explicado bien En fin El caso es que yo utilicé Una rama de árbol Porque me parece algo Pues bueno Que le da un toque muy bonito Pero tú puedes utilizar Lo que te apetezca Un tubo de estos de cartón Duro Que aguante el peso de la tela Que tampoco es que pese mucho Porque ya habéis visto Que está entera hecha de lana Y no tiene un peso excesivo Podéis utilizar listones de madera Que se venden por ejemplo En Leroy Merlin Y que hay distintas medidas Y vas a encontrar la tuya seguro Y en fin Pues nada Recursos Recursos Ya sabéis Darle a la imaginación Y os voy a contar por último Otra utilidad Que yo le doy A este tapiz mío Porque además de que me encanta Verlo ahí colgado Porque oye ¿Qué queréis que os diga? Pues no es mentira Además de verlo Y parecerme bonito Me siento orgullosa Porque lo he hecho yo Pero es que encima Lo utilizo como ambientador ¿Cómo te queda? Sí, sí Como ambientador Le rocío ambientador Y oye Que huele la casa Que es que da gloria Ya sabéis que en las telas Pues normalmente Se impregnan fácilmente De cualquier perfume O ambientador que utilice Y ahí pues claro Al ser lana Se esponja Y oye Que dura una barbaridad Y ahora mismo La verdad es que Estoy utilizando una cosita Como ambientador Que me habéis recomendado A vosotras ¿Y qué es esto? El perfumador este De Mercadona Que en el vídeo de Mercadona Cuando lo subí Yo ya lo tenía en casa Pero aún no lo había probado Y muchas fuisteis Las que en los comentarios Me dijisteis ¿Has probado esto? Tienes que probar esto Y algunas Os contesté diciendo Lo tengo en casa Pero todavía no lo he probado Y por eso No os había hablado de él Pero oye Es que esto Es que esto huele divino Pero divino Así que nada Lo he diluido Con un poco de agua Lo he puesto en un pulverizador Y yo le he hecho a mi tapiz El perfumador de Mercadona Que es que de verdad Que es que no se puede No se puede entrar en mi casa Sin irse enamorado Porque entre lo bonita Que la estoy poniendo Y lo bien que huele Pues que te voy a contar Que me da miedo Que venga gente Por si se me quieren Quedar aquí Y nada Que hasta otra Adiós Mua Mua